Mi situación es difícil Agonizando por tu adiós Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás más junto a mí Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Vuelve, que te necesito Cuidado, aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Me rehúso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Antiene un corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día de estos va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no voy Y te engañas estando con otro bebé Sé que soy El amor de tu vida Que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Y yo sigo extrañando tu cuerpo en mi cama Ven Regálame un fin de semana Las flores que te regalé Ya se marchitaron Las canciones que te dediqué Pasaron de moda Siempre que hablo de amor Lo hago en tiempo pasado Pero me maté el deseo De tenerte ahora Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana No hay nadie más Que pueda darte vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos Sin tu amor Sin tu amor Te escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Es el mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual Quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Eso Con el cepeto a caer Y mira lo que a mi me queda Me queda un por ciento Y lo sale solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tiene el perfume que te gusta a ti Tengo para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí No he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hizo un favor Cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú Se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando Si decirte que Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te pierdo Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Quisiera ser como tú Sin sentimientos Perdón Es que no sé la razón Y metí el corazón En donde no debía No vi la señal De que iba en contravía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Oye compa Mírala Ella es la que me gusta Vamos a cantarle A ver quién la convence Porque a mí también me gusta Compa ¿Qué te parece esa morra? La que andaba bailando sola Me gusta pa' mí Ella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días Vas a ser mía Y me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vato Como yo actúa La quiero para mí Ella me gusta Que agonía Es estar sin ti Mi amor La verdad No te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida Traté De ignorar Cómo dolía Vas a verme Conformado A tenerte a mi lado A ser absurda agonía Perdón 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 Si no te supe amar Yo sé que merecías paz Amores como tú Y sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Macaray Macaray Hey, 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 hey